La Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo presenta Costumbres y comportamientos orgullosamente manavitas Hablar de costumbres y comportamientos es abrir un abanico con distintos actos y es por su diversidad que el manavita es un ser distinto a los demás, fluido, espontáneo y amigable Es una costumbre, es un hecho repetitivo, es un hecho continuo La ley mismo lo determina de que para que una costumbre tenga fuerza de ley debe tener una presencia permanente en la comunidad durante 10 años Las costumbres manavitas son muy ancestrales, desde mucho tiempo atrás rebasan lo que determina esa ley En Manaví su gente es cálida y de pensamiento liberal Así lo expresa el historiador Ramiro Molina El pensamiento manavita, ¿cómo lo considera usted? Amplio, liberal, sin mayores traumas, sin mayores complejos De un espectro muy especial, en donde todo lo bueno es bueno y lo malo es malo El manavita es de pensamiento muy liberal Costumbres que perduran por su sabor Este es el caso de la señora Nelly Navarrete Conocida cariñosamente como Pompei A pesar de la facilidad que presentan las cocinas a gas Ella prefiere darse el trabajo de utilizar las cocinas de leña o el famoso fogón Porque a la comida se le da mejor sabor Se le da más sabor con leña Como ha sido mi costumbre de cocinar con leña Sigo esa misma tradición Si tengo en la cocina de gas pero casi no me convence en el sazón O como Carmen Montes de Oca Quien asegura que el modernismo llegó a su vida Pero en la cocina todavía conserva esa esencia manavita Es decir, sus utensilios de madera La batea nunca me falta, la batea de madera El picador de madera El mazo de madera, el que se muele Hay de piedra, también hay un moledor de piedra Tengo la cuchara de mate El molinillo para molinear la menestra Esas son costumbres que todavía no las logro desechar de mí Según Leonardo Falconi, los nombres raros también forman parte de las costumbres manavitas Y son un deleite al oído Esos nombres nuestros, que divinos que son Que especiales que son ¿Cuáles recordamos de esos nombres? Hitler de Tancur Hitler de Tancur Nombre varón El señor Modesto Benito, oriundo de 24 de mayo Se declara un amante de la naturaleza y le gusta sembrar Dice firme que el manava es trabajador Y considera que una hamaca es lo que necesita después de una jornada de labores Esa es mi tradición, que yo salgo de mi trabajo y llego a la hamaca a descansar Y así mismo era en el campo Salía de mi trabajo del machete Llegaba la hamaca Me pegaba mi pequeño aseo y me acostaba la hamaca Esa es mi costumbre Desde pequeño he sido casi así Domingo, viernes santo, navidad, año nuevo Yo trabajo todo porque así me crían en el mundo Costumbres extensas de definir Barrer, dar comida a los pollos Acostarse en la hamaca Escuchar música Tomarse un cafecito Rezar a la virgen En fin, al manavita se lo reconoce por una o mil razones A veces decimos con el respeto de todo Nosotros los manavita Este es el manavita El machismo también forma parte de nuestro comportamiento Desde que me comprometí con ella Yo le dije que yo no la dejaba trabajar Que mientras yo estuviera vivo Lucharía por ella y mis hijos Pero ella no iba a trabajar, ¿no? Mantener en la casa ella que esté viendo los niños Y haciéndolos que seres en la casa Sin embargo, para el historiador Ramiro Molina El machismo es una costumbre manavita Que con el tiempo se ha ido perdiendo El machismo ya se está constituyendo en una pesada carga del pasado El presente ya no tiene espacio al machismo Hay una igualdad no de género solamente Hay una igualdad en los derechos que le corresponden a todos los seres humanos Sin distinción alguna Sin distinción de género El modernismo ha sido un campo que ha abierto caminos Y ha aportado en el desarrollo de las personas Sin embargo, ha provocado Que costumbres populares se vayan perdiendo Como la manera de hablar De vestirse De comer Entre otros comportamientos ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!